Don de ore, 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 don de ore. ¡Gracias por ver el chat! ¡Camente chunguí! Tengo una tierra donde el sol se cuela en tu balcón y te cambia la vida. En paredes blancas y calor y una copa entre dos con sabor a pantalilla. Es una tienda que enamora a una niña que está sola y las callas que me invitan a sonar. Y aquí será que suena, ya que amé tu piel de arena Y ahora con te chiste y llorar Olé, 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 te la descararé Olé, olé, olá, te lo presta por acá Olé, olé, te lo presta por acá Olé, 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 te la descararé Olé, 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 olá Olé, 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 ol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!